Sarina, el partido de la gripe. Salí hoy por la mañana de casa con 38,5 de fiebre. Si no estás dejando un like, una suscripción y siguiendo esta serie ahora mismo, quien toca y vídeo, o sea, no mereces mis respetos, ¿eh? ¿Qué pasa, manes? Yo soy el Ovi23. Bienvenidos al primer vlog del año 2020, al primer viaje con el Sporting de Gijón, ni más ni menos que a Zaragoza. ¿Queréis una porra para el partido? A ver, empezamos por amarillo. 2-0 fácil, muy bien. A ver, Sarina, que mira para ahí. Me metré en regalos, joder. Bueno. Ahí, la resistencia. Ahí, ahí. Ahí va. Ahí, ahí.